Central FM Equilibrio Me estaba recordando a Yuri Elrich en una ocasión donde estábamos en Chiapas. Ahora por esto que ahora el secretario de la Defensa niega a la tropa, niega a la tropa, como si la tropa hubiera actuado por moto propio, sin una orden superior y sin una coordinación. En una ocasión estábamos en Huixla, ahí en la zona cercana a Guatemala, en una inundación, y estaba el general Cervantes en medio de un aguacero y yo venía con él y le pasé un paraguas, yo traía dos paraguas y le pasé un paraguas. Y me dijo, no, Pedro, te lo agradezco, pero no puedo aceptar el paraguas. Y le dije, ¿por qué? Y dice, porque me está viendo la tropa que se está mojando. Cómo me hubiera gustado haber grabado esa lección que me dio el general secretario, el general Cervantes, en esta ocasión, cuando vemos a un general que al frente del Ejército mexicano niega a su tropa y se mantiene en el cargo, cuando que la educación castrense lo que te demuestra es tener lo que no estoy viendo aquí. Y perdón que lo diga así, señor secretario, honor, no hay honor.